Buenos días mujeres, hoy de día 3 del reto bicicleta vamos a estar haciendo las abdominales en el piso con el tapete pero también vamos a estar haciendo el cardio head que les había estado prometiendo, déjenme la comparto en el grupo no se me vayan para ningún lado, voy a poner la música y comenzamos la música y comenzamos Buenos días, empezamos, saludos a todas, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así es que aquí vamos hoy día voy a estar haciendo cardio head, para las que no saben que es cardio head, es un cardio con alta intensidad vamos a estar haciendo solamente 15 minutitos, solamente 15, vamos a estar haciendo el ejercicio dos veces vamos a hacer un circuito de dos sets y lo vamos a estar haciendo de 30 segundos buenos días a todas, Carmen, Sandra, buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? espero que hayas amanecido muy muy bien, es viernes, primera semana del año la vamos a terminar muy bien ok, hola Carla, buenos días, sé que muchas me están esperando, voy a empezar a calentar, voy a subirle la música voy a tener ya mi timer, el cual ya tengo aquí para 30 segundos haremos el ejercicio 30 segundos, descansamos 30 segundos y continuamos con ese mismo ejercicio 30 segundos más volvemos a descansar y pasamos a otro ejercicio ok, son buenos días, Eva, ¿cómo amaneciste? Jacqueline, vamos a empezar a calentar, Beatriz, espero estés muy bien Lupita, muy buenos días 30 segundos, que quiero que cuenten como si fueran todo un minuto ok, son vamos a estar haciendo varios ejercicios y como son 30 segundos, quiero que su corazón esté a su máximo para quemar toda la grasa saturada que se quede en el cuerpo a veces hacemos cardio, a veces hacemos pesa, zumba y demás y hay cierta grasa sobre todo de la parte central de nuestro cuerpo que no se quiere ir bueno, con ejercicios como estos de 15 minutos que en realidad vienen siendo 45 minutos para una persona que va al gimnasio lo vamos a hacer aquí en 15 si hacemos algún movimiento, vamos a estar haciendo rodillas altas las quiero altas, ok si hacemos saltos, quiero que estén saltando a su máximo no suavecito, a su máximo ¿sale? me recojo el cabello y vamos con todo aquí vamos 30 segundos por cada ejercicio ok, quiero que en cada terminar de los 30 segundos casi no me puedas decir hola ¿sale? buenos días a todas eso es cuando tú sabes que dice tu máximo a sus otros 30 segundos te vas a recuperar ¿sale? voy a subirle la música y empezamos con todo a empezar a calentar prepara los ejercicios en el transcurso de los 30 segundos de descanso les voy a estar explicando el ejercicio que estaremos haciendo a continuación ¡Evo! buenos días mujer, ¿cómo amaneciste? entonces quiero que des tu todo así se acuerda a falsa, quiero que le brinque ¡sale! hoy dame tu todo un todo día 30 segundos déjame la subo para empezar a calentar aquí vamos aquí voy aquí viene voy a empezar a calentar por levantar las rodillas voy a agregar los brazos ahí viene arriba a empezar bien desde el comienzo ahorita tú le dices a tu cuerpo cómo quieres que empiece súper bien arriba vamos con mucha energía ponte los 30 vamos 15 minutos vamos con todo muy bien te quiero respirando el día de hoy por favor cuando necesites agua puedes ir por ella ok toma poquita porque vamos a estar haciendo mucho ejercicio en 30 segundos vamos buenos días a levantarnos todas cuerda falsa a calentar piernas abdomen hoy se va a utilizar una vez más espero haya aparecido adolorida adolorida ¿sale? aquí voy muy bien perfecto respirando y dando aquí vamos doble a despertar el vientre las piernas vamos muy bien aquí viene la sencilla ahí viene a sudar como nunca ha sudado dámelo todo el día de hoy 30 segundos 30 segundos ya siento el calorcito aquí voy para arriba manos arriba vamos 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 a tocar a un lado con el pie ¿sale? aquí vamos a un lado manos arriba al despertar los glúteos los glúteos los glúteos también esos hombros vamos unas más vamos el viernes lo prometido es deuda vamos aquí vamos me voy a recuperar les digo cuál es el primer ejercicio y pongo mi timer para que todas lo hagan buenos días a todas feliz viernes aquí vamos vamos a ir por rodillas altas el día de hoy vamos a brincar por 30 segundos ahí está ahí se viene deje me pongo el timer aquí vamos 3 2 1 rodilla alta alta 30 segundos vamos vamos 30 segundos alto 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 1 segundo más vamos 30 segundos 30 segundos Descansa Luego luego sientes ese calor subir Señal que estamos trabajando Descansa 30 segundos más Aquí recupérate Siente el calor subir Lo vas a sentir 30 segundos más Nos quedan 10 Para recuperarnos, vamos Respinada y exhala Aquí estás Aquí vienen, alta Alta Vamos Alta 15 minutos, vamos Más Alta Vamos Tú puedes Vamos Los sientes 5 3 1 Descansa Primer ejercicio Sientes esa adrenalina Que te sube por el cuerpo Quiere decir que lo estamos trabajando A recuperarnos aquí Suave En el momento de la recuperación Estos 30 segundos son cruciales Aquí suave Vamos a ir con la compresión central Se las he estado haciendo Los últimos dos días Lista Sería esta A su máximo Poder Desde subir y bajar Lista 30 segundos Vamos Respira Respira Y ve por ella La compresión aquí Vamos 30 segundos De este ejercicio ¿Qué son 30? Nada Vamos Vamos Sube 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 En la esponja Vamos Uno segundos Basta y descansa Vamos A pesar de viernes Con todo Muy bien Cinco Cuatro Tres Vamos No pares Una Caminado Se sienten rápido Aquí recupérate Sentirás ese calor subir Es como una olada De aire caliente Es tu energía Señal que lo estamos trabajando Lista Vamos con más 30 segundos Tu máximo Hoy quiero que subas las rodillas Más que el día de ayer Que toques arriba Vamos Más alto Vamos No te quiero aquí Arriba Para que esto funcione Vamos Hoy rétate Tú puedes Yo lo sé Vamos Unos segundos Dos más Son 30 segundos aquí Dato todo Cada 30 segundos Cuatro Tres Vamos Dos Una Descansa aquí Y nada Necesitas tomar agua Tómala Tómala poquita Sales para hidratarte Aquí suave Aquí suave Nos quedan 12 segundos Respira aquí Perfecto Listo Una vez más Aquí van Para arriba Vamos 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 por más El cierre El compromiso El compromiso está aquí Vamos El cambio está aquí A quemar mil calorías Vamos Cuantas Mil Si me das tu máximo Estás quemada Más que 40 minutos En el gimnasio Vamos Sube Últimos 10 segundos Sube Vamos Sube Y encoge Cuatro Tres Dos Camina Perfecto Vamos por más Esta sección Se va a ir Rollitos aquí Se van a ir Cerulitis también Recuperate aquí Te explico el siguiente ejercicio Vamos a hacer jumping jacks La que no las pueda Brincar completas Márcalas Aquí vamos 10 Vamos 30 segundos Las máximas Vamos Sáltalas Arriba Vamos Como puedes hacer En 30 segundos Vamos Si puedo Yo puedes Tú Vamos Ahí viene el descanso No puedes Márcalas Quiero tratar de saltarlas Vamos El día de Nos queda pocas Vamos Vamos Respira Y vamos Muy bien Descansa aquí Ya se puso este cuarto Caliente Respira Y nada Y exhala Y nada Vamos por más Vamos Lo más difícil es ponerse los tenis Vamos Sáltalas Vamos Para las avanzadas Camínamela Para todas las Aprendiz Intermedias Cuatro Tres Ahí viene el descanso Una Descanso Ya vamos casi a la mitad ¿Lo pueden creer? Wow Tu corazón Está a todo A todo Así queremos que este Para que quemes más calorías Tu metabolismo Da un Una vuelta de 360 grados A decirle Vamos por más A quemar todo Hoy día Piernas 15 minutos Les explico el siguiente ejercicio Recupérate aquí Vamos a ir por escaladores Sale Ahí viene Vamos Mira los escaladores Altenando los pies Elevando los brazos 30 segundos Vamos Vamos Si puedo yo Puedes tú Vamos Más Tú puedes Vamos 30 segundos Póngale tu cabeza ¿Qué puedo hacer? Dos Diez Nueve Siete Seis Cinco Tres Dos Ahí viene el descanso Una Descanso aquí Vamos Vamos a acabar Despeinadas Cansadas Súper cansadas Te quiero cansada Que si Terminas el ejercicio No puedes decir hola Así de cansada Respira Recupérate Vamos Aquí vamos Por 30 segundos más Ya casi acabamos Nada de 45 minutos En el gimnasio Aquí vamos de nuevo Alza Intercambia Lo ves Vamos Tú puedes Así se hace Aprendiz Tú puedes Últimos Diez Segundos Vamos Más Tanto Respira Y vamos Te quiero saltando Si aunque sea la primera vez que lo haces Lo mejor de ti Cinco Cuatro Tres Dos Una Y descansa A quemar La grasa Que no se puede más con ella Que se recupere el cuerpo ¿Entiendes? Vamos Vamos a Hacer extensión lateral Todo aquí Respira Rodillas flexibles Todas las Compresiones Tensiones Aquí Lo demás Sencilla Muy bien Suave los brazos Suave el cuello Vamos 30 segundos aquí No porque no es impacto Quiero que hagas toda la compresión Adiós rollitos Adiós grasa Que se vengan Patalones y vestidos Voy a Vamos Unos más Respira y vamos Vamos Cinco Y vamos Y vamos por el descanso Tres Dos Una Descanso No quiero que pares Quiero que por lo menos Estés marcando Al momento de descanso Buenos días a todas Saludos y bendiciones a todas El viernes Vamos con todo Y vamos Una vez más la compresión Hacia el lado Lista Les estoy dando la oportunidad De que se recuperen Y trabajen esta sección Aquí viene Lado Vamos 60 segundos Más abajo Vamos Más abajo Tú puedes Vamos Muy bien Vamos Mejor que ayer Chaza no olvides de ahí De ayer Hay que hacerlo trabajar Vamos Vamos Uh Oh ya Vamos Diez segundos Y descansamos Vamos aquí Uh Cuatro Tres Dos Vamos Una más Aquí Mueve Recupérate Ahora sí Vamos con el salto Un poquito Vamos a hacer este movimiento Pero quiero que lo hagas Lo más rápido que puedas Sale Si necesitas agarrarte Una así Agárrate Necesitas agarrarte De la pared Agárrate Pero quiero que sea Lo máximo ¿Lo ves? Vamos a ir por una pierna Primero Caminamela Prepárate Ahí viene Ahí vamos Vamos Lo más rápido Vamos aquí Ya lo hicimos ayer Ya te lo sabes Lo quiero más rápido Dos Vamos Treinta segundos Uh Uh Vamos Estira y acoge Oh ya Vamos Lo más que puedas No te quiero aquí Arriba Vamos Como si yo estuviera ahí Sale Respira Respira aquí Vamos Vamos a ir por esta pierna Como si yo estuviera ahí Empujándote Vamos Tú puedes más Yo lo sé Aquí vamos Lista Ahí van Vamos Yo sé que ayer Dólió Hoy cuenta mucho Descansamos mañana Así es que hoy Dame todo Lo más rápido Uh Todo aquí Que se sienta algo Algo bonito del día de ayer Vamos Cintura Regresa Camina Que regrese esta cintura De una vez por todas Sale Vamos una vez más Por el lado derecho El mismo ejercicio Treinta segundos Sientes Nos queda un ejercicio más Y acabamos What Yes Aquí vamos Váyanse preparando Lo mejor de ti Ya estamos en lo último Dámelo todo Aquí viene Vamos Con las puras puntas de los pies a bajar Vamos Hacer esfuerzo Si yo lo puedo hacer hablando Tú lo puedes hacer en casa Uh Vamos La compresión aquí Que el músculo salga Y la grasa se vaya Uh De manera fácil y divertida Camínalas Vamos con la pierna opuesta De manera divertida De manera fácil Quince minutos Todas lo tenemos Recuperate aquí Toma agua Cada vez que lo necesites Y regresa al ejercicio Aquí vamos Vamos Jala y coge Vamos Tú puedes Yo lo sé Aprende a saberlo tú Uh Vamos Vamos ¿Cuántas puedes hacer? Vamos Aquí Una más Camina El tiempo se va rapidísimo Un ejercicio más Un set Y acabamos Sudadísimas Vas a acabar Muchas van al gimnasio Y no acaban así de sudadas Tú hoy día sí ¿Quién ve cambios? Típicamente las que estamos en casa Aquí se hace todo Uh Vamos a ir por bien rápido Bien rápido Bien rápido Dale Vamos a empezar suave Vamos a ir elevando la velocidad Conforme vamos agarrando el ritmo Los últimos Por favor Dámelo todo ¿Lista? Se quedó Rápido Vamos Los quedó rápido No altos Rápido La punta de los pies Uh Mis amosadas Caminaros Intermedias Más rápido Mis aprendí lo mejor de ti Uh Acaba bien Mejor de lo que empezamos Más Uh Vamos Más Tiempo 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 Cuatro Tres Dámelo Aquí en el descanso Más rápido Uh Uh Descansa Perfecto Suave Respira aquí Llénate de sudor Es puro orgullo Mucho trabajo Tómate esa selfie Tómatela Que el mundo diga vista Todas tus cosas El trabajo y el sudor es tuyo El sudor es de orgullo Vamos por más Lista, vamos Últimos 30 segundos Agarra tu ritmo Vamos Si te has criticado Acábamelo aquí Si tienes inseguridad Acábamelo aquí Quieres mejorar tu cuerpo Acábalo aquí Tienes tu resolución del año Acábamelo aquí Más Llévala hasta aquí Si puedo Y el que diga que no lo me conoce Aquí vamos Más Más Listas 10 segundos máximo Más 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 Listo 15 minutos Terminado Suave Ahora sí Recuperate aquí Que vamos por el dato bicicleta Aquí suave Me vuelvo a peinar Todavía Me despeiné de trabajo Como cuando los hombres llegan de construcción Quieren lo dado Bueno trabajo Así nosotras Ahora sí Voy por mis 50 abdominales De manera de bicicleta Déjenme las saludos a todas Buenos días a todas Un beso Un beso y un abrazo a todas Aquí vamos No dejen de moverse Es importantísimo Te estás apenas recuperando ¿Sabes? Si necesitas tomar agua Toma agua Si necesitas más aire Levanta Y nada Ya está Lleva tus pulmones de aire Vamos Vamos Perfecto Si necesitas más aire Pon tus manos aquí en la cabeza Y respira Respira Aquí vamos Un ejercicio que te deja con más energía ¿Querés más? Oye Aquí van 50 Ya más peinadita Voy a bajar el teléfono Para que me vean aquí abajo Saludos Y buen día A todas Ahí va Aquí vamos A perder el abdomen bajo Vamos por 50 De 10 en 10 Aquí vamos ¿Listas? No las llevas acá abajo Ni aquí arriba tampoco Entre el medio Sale Para empezar bien Rodillas suaves Son aquí El esfuerzo es aquí Esta sección Sobre todo la parte baja Vamos por 10 Aquí vienen Una Dos Suave aquí arriba Tres Cuatro No me ves fuerzas así No Suave Cinco Seis Voy por cuatro más Siete Ocho Dos más Una más Quiero que te sientas incómoda El 10 Se siente incómodo Porque lo estás trabajando Luego 10 más Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Siempre Esta sección Tenta Seis Siete Vamos por tres Más Dos Lo vas a sentir Voy por diez más Vamos Una Dos Cuatro Tres Ya casi Siete Se siente La mejor Cinco Cuatro Cuatro Tres Este es más sencillo Voy por diez más ¡Se siente! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uf! ¡Seis! ¡Siete! ¡Uf! ¡Diez más y acabo! ¡El abdomen está bien! ¡A dolorido el vientre también! ¡Hemos trabajado dos días muy duros! ¡Acabar viernes viernes! ¡Me quedan diez! ¡Los últimos! ¡Aquí vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Uf! ¡Diez más! ¡Aquí lo sacamos! ¡Más para abajo para que se me quiten! ¡Dos! ¡Seis! ¡Uf! ¡Acabé! ¡Uf! ¡Esta sección está! ¡En fuego! ¡Toda esta! ¡Mucho más! ¡No voy a estirarla! ¡Aquí voy! ¡Suave! ¡Bien estiradita! ¡Voy hacia abajo! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Súave! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todo rodilla! ¡Súave! Voy a ir hacia abajo Aquí voy Estiramiento del corredor Que se une esta sección Hacia abajo Vamos Voy a poner mi mano abajo Voy a dar la vuelta De manera opuesta Voy a subir Vamos atrás Vuelvo a subir Vuelvo a bajar Cambio de pie Lo mismo Hay que mutir la cadera lo más que pueda La rodilla no pasa de los dedos de tus pies Nos aclamos bien y bajamos Ahora si ponemos la mano Damos vuelta Respira Ponla atrás Y da la vuelta Ponla atrás Vuelvo a subir Regresa Une Vamos a estirar lo que son los tobillos Muy bien Que se siente toda esta sección que la trabajamos Lo mismo para el otro pie Perfecto Subimos Muy bien Déjame debajo Se pudo A respirar Tomen su agua Bien despeinadas Tómense su foto Gracias por estar aquí conmigo No tengo como agradecérselo ¿Sale? Besos 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 Saludos Las dejo Bye Buen viernes Si se pudo Buen viernes Buen viernes Gracias.